Todos ellos son muy positivos y apuntan hacia lo que debemos llamar con toda propiedad recuperación económica de nuestro país. Recuperación que es posible, factible y está a la vuelta de la esquina. Está tocándose ya esa recuperación, de forma que el año que viene será un año de crecimiento económico y muy posiblemente de creación neta de empleo.